Claudia Arenas Docente presenta El abecedario de los animales Versión Letra imprenta A Ardilla B Bisonte C Caimán D Delfín E Emu F Paisán G Ganso H H Halcón I Iguana J Jaguar K Kiwi L L Lince M Mandril N Nutria O O Ocelote E Pago Q Q Quetzal R Ratón S Serpiente T Termita U U U Urraca V Viuda Negra W 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 Tis Tixóforo Y J Jarará Z Z Zorro Gracias Nunca Deje de Aprender Gracias por ver el video.